Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. A la funeraria Blandino de esta ciudad, familiares y amigos acuden a dar las condolencias por el fallecimiento del también exfuncionario. Se informó que en la embarcación donde iban al menos 14 personas, se estrelló con un arrecife y sosobró, muriendo solo Percio Veras. Donde él recibió algún golpe y falleció. Él estaba sin salvavidas, lo que eso pudo ser parte de la tragedia. Es un golpe duro para nosotros, el sector de transporte, tanto en Santiago como en el país entero, porque Percio era una persona pública. El hecho ha causado pesar en el sector transporte, ya que Veras dirigió la ruta F por más de dos décadas. Donde quiera yo lo apoyaba ahí. Donde quiera. En todas las actividades que tenía, yo lo apoyaba ahí. Pero si Dios lo hizo así. Pero estamos claros que Percio Veras era un defensor de la masa que representaba. Fue dirigente de la ruta F por décadas. Y si tantos años dirigiendo una ruta sigue ahí, seguía ahí porque era muy bueno, hacía su trabajo bien. También estuvo muy ligado al ámbito deportivo, principalmente al baloncesto superior de Santiago. Veras fue secretario general del Sindicato Nacional de Choferes y presidente del club Gregorio Urbano Gilbert. Del ensanche Libertad también fue director regional de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. La última víctima es Carlos Núñez, de 48 años, quien falleció cuando era intervenido quirúrgicamente en el Hospital Cabral Ibaez. De acuerdo a sus familiares, Núñez rozó al conductor de una pasola, quien llevaba un televisor, cayéndose con el contacto, por lo que se molestó y le emprendió a tiros, huyendo inmediatamente del lugar. Si hubiera ido más gente también en el carro, también habían fallecido, porque como tú ves, donde están los que están, él no sabe si iba gente o no iba. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros lo que hicimos es justicia, que la policía haga su trabajo inmediatamente, que no le den larga a esto. ¿Tú me entiendes? Y ese muchacho estaba muy débil, porque recientemente ahí duró un mes casi interno. Y su mamá, una señora enferma, que está ahí con la memoria, que ahí la cuidaba también. O sea, que es un dolor muy grande, porque era un muchacho bueno de la comunidad. Otro hecho se produjo en la carretera Jacagua, donde Dariel Pichardo Peña, de 32 años, fue impactado por un conductor de un vehículo, que provocó que se impulsara contra el de su victimario, quien dicen se desmontó y le propinó los disparos. Y salió para su casa, y hay que acostarse a descansar, y esperamos con esta noticia que lo han matado, mi pobre hermano, que se me aquí en mi mano. ¿Qué no espera a nosotros como sociedad? Las personas que andamos en la calle buscándonos un peso, trabajando honradamente, sin meternos con nadie. ¿Qué no espera a nosotros, con estos delincuentes que hay en la calle, arrebatando la vida, sí, por porquería, por auto? El victimario tan pronto cometió el hecho se dio a la fuga, mientras la policía informó e investiga los hechos. Y daremos respuestas, en ambos casos, de manera oportuna. Las autoridades hacen el levantamiento de las cámaras de seguridad del 911, en ambos casos, para dar con los agresores. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!